Permítame que inicie esta intervención reflexionando sobre el fondo de la cuestión que hoy se trata aquí, una cuestión capital, y que justifica la formación o la petición de constitución de esta comisión sobre la corrupción del Partido Popular. Permítame que inicie la intervención reflexionando sobre lo que implica la corrupción en democracia. Históricamente, la defensa de la democracia se ha llevado a cabo confrontando con amenazas de muy distinta naturaleza. John Locke, en el segundo ensayo sobre el gobierno civil, defendió la democracia frente al absolutismo y frente a la concentración de la tierra. Lincoln defendió la democracia frente a la esclavitud y frente a la monarquía. La Sal defendió la democracia frente a la desigualdad social. Bolívar defendió la democracia frente a la infelicidad social. Clara Campoamor defendió la democracia frente al machismo. Gramsci defendió la democracia frente al fascismo. Y hoy, en el siglo XXI, toca defender la democracia frente a la corrupción y los corruptos. La principal amenaza de las democracias representativas y la principal amenaza de la democracia española es la corrupción. La corrupción es anterior a la democracia. No hay democracia que no haya tenido corrupción. Los primeros partidos políticos que nacieron en el mundo, y eso hoy parece una broma, los partidos británicos, nacieron precisamente frente a la corrupción. Las puertas giratorias existen desde antes de que existiesen los partidos políticos incluso. Existen tal cual las conocemos ahora desde el siglo XIX, como bien describía Zola en su novela El Dinero. Pero que la corrupción política sea un fenómeno de largo aliento no significa que sea un fenómeno inevitable. No es consustancial a la naturaleza humana y no es común a todos los sistemas políticos y a todos los partidos. No. La corrupción política no afecta a todos los sistemas por igual, ni a todos los partidos por igual, ni a todos los políticos por igual, ni, por supuesto, afecta a todos los sistemas la impunidad por igual. Hay sistemas políticos que son corruptos y otros que no. Hay partidos políticos que son corruptos y otros que no. Hay políticos corruptos y otros que no. Y hay empresarios que corrompen y otros que no lo hacen. Constituir una comisión de investigación sobre la corrupción del PP es una obligación de todas las personas que estamos aquí y que queremos defender la democracia en España. Porque es nuestra obligación defender, antes que cualquier otro principio, la democracia de sus principales enemigos. Es obligación de todos y de todas, incluidos los parlamentarios del Partido Popular. Si quieren que deben de ser precisamente los más interesados en investigar la corrupción de su partido, es obligación de todos aprobar la creación de esta comisión de investigación. Yo les llamo, señores del Partido Popular, a que rompan la disciplina de voto. Les llamo a que aquellos de ustedes que quieran conocer cómo ha funcionado su partido, cómo se ha financiado y que realmente quieran cumplir el compromiso con la gente que les ha votado y les ha puesto aquí, a que voten a favor de la constitución de una comisión de investigación. Porque si tienen algo que ocultar, serán ustedes los primeros interesados en que eso se desvele. Y si no tienen nada que ocultar, serán también los primeros interesados en que esa comisión desvele, que no tenían nada que ocultar y que las acusaciones serán falsas. Sin embargo, creer que el Partido Popular no tiene corrupción es vivir en otro mundo. El Partido Popular es el partido político más corrupto de la historia de la democracia. Es el primer partido político en España que ha sido imputado. El Partido Popular es el partido político que, dependiendo del momento concreto, sigue teniendo entre 150 y 250 personas imputadas o condenadas. En el centro, en la periferia y en la semiperiferia del Partido Popular ha habido gente robando a manos llenas para sí mismos y para el partido. Constituir una comisión de investigación sobre la corrupción en el Partido Popular es una obligación para todas las personas que estamos en esta Cámara, para todas las personas que tenemos la primera obligación de defender la buena democracia, una democracia de calidad en España. Antes que cualquier otro principio, la democracia debe defenderse de sus enemigos. Las investigaciones judiciales en curso están encontrando en todos los niveles del Partido Popular gente robando dinero público para financiar al partido, toda la trama búrtil. Gente robando dinero público para llevárselo crudo, como toda la trama púnica. Gente robando para financiar al PP y llevárselo crudo al mismo tiempo, prácticamente casi todos los miembros de la trama búrtil y de la trama púnica. Gente cobrando sobresueldos en sobres para hacerse los tontos o para seguir alimentando las tramas de corrupción. Y gente corrompiendo a los partidos políticos y, al mismo tiempo, robando a las empresas que corrompen al PP, que también los hay, como López Madrid. En definitiva, prácticamente las investigaciones judiciales han puesto sobre la mesa todo el abanico de prácticas corruptas posibles. Señores del Partido Popular, ¿se va a aprobar la constitución de esta comisión de investigación? ¿Se va a aprobar aunque ustedes voten en contra? Eso es una buena noticia para la democracia en nuestro país. Pero sería una noticia todavía mejor que ustedes votasen a favor de la constitución de esa comisión. A lo mejor no todo el grupo parlamentario, a lo mejor solo algunos de ustedes, solo algunas personas decentes que quieren investigar y quieren dejar negro sobre blanco, que quieren arrojar luz y taquígrafos sobre su partido y sobre el funcionamiento de su partido. Cuando los jueces y esta Cámara terminen sus investigaciones, sabremos cuánto se ha robado, sabremos cuánta gente lo ha hecho y, aunque no podremos saber nunca cuántos escaños, cuántos alcaldes y cuántos gobiernos ustedes han ganado haciendo trampas y robando, sabremos al menos cuántas personas, cuántas estructuras, cuántas direcciones políticas del PP, han participado en la financiación ilegal de esta organización. Muchas gracias.